Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Yo por unos dedos me pongo a bailar, porque su sabor siempre me hace vibrar. Colmillos, shots, bolitas y pop, torciditos, nacho y fleming hot. Nacho y fleming hot. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar, que la vida es para jugar. Baila, brinca y ríe sin parar.